Bueno, volvemos aquí al fornite, vamos a subir niveles, tenemos que ir subiendo niveles, vamos a esperar a Tiago, le he escrito pero creo que está en el cole y a ver si se conecta más tarde, ahora aquí en España son las 3 y 40 de la tarde, allí debe ser, no sé, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, imagino, misiones, vamos a hacer una fácil, que es eso de, no sé si visteis mi anterior vídeo, que hay como un círculo ahí de agua que puedes hablar, ahora os lo enseñaré, si es la misión ya lo he puesto, reúne o gastabarras, esto está bien, mira a ver dónde vamos, un sitio más lejos, quizá aquí tío, es lo mejor, vamos aquí, pero ya esta zona de aquí, y bueno quizá pienso lo mismo que yo y van aquí eh, pero bueno, mira misiones, uso un estanque de avinación para hablar con la oráculo, eso, hay muchas misiones eh, tenemos aquí semanales también, hitos, que los hitos a veces haciéndolo solo, sin fijarte mucho ya, ya lo vas haciendo, bueno, saltamos ya, a ver si llegamos, que a mí lo que más me importa es subir, subir de nivel, para el pase de batalla, que seguramente me lo voy a comprar, seguramente, porque te sale a cuenta, no es muy caro, te dan pavos, está bien, hombre yo creo que si de este voy a comprar alguna skin que me guste mucho de verdad, que me guste, lo que pasa que los, bueno, las skins del pase de batalla este, no sé si me acaban de gustar mucho eh, quizá Zeus, si los demás, no sé, pues el Poseidón tío, muy raro tío, me acaba de gustar esa textura que tiene ese verde, no sé, caigo un poco lejos, aquí hay un cofre al menos, coge todo, forma de mierda, esta es un fusil, aquí, la ira de Zeus se pierde sobre ti, Que el otro día no hablaba, eh El otro día no hablaba A ver si Tiago ya lo sabe No sé si ellos lo escuchan Saben que yo le he dado o no No creo que no Voy más tarde, vale Hostia, algún día quizás saldrá Claro Mira aquí hay también A ver si cojo un arma o menos mejor, tío Este es un fusil de ráfaga, no me acaba de gustar Barras, si me interesa La valla esta Pistola por esto Esto aquí No sé si aquí hay peña o qué Oh mío, ¿te puedes agarrar aquí? Ah, coño Decía yo O sea que es poción Pues me interesa No sé si me interesa No sé si me interesa No sé si me interesa Recuerda a cierta distancia Ya hemos seguido Hay tiritos por aquí cerca No nos acercamos Que no tengo Muy buen loot Ahí hay vendas Quizás me interesa por esto Escopeta, no Ahí No rayo Si los pillo entretenidos Quizás Aquí es un salto muy gordo A ver, lo vamos a probar Muy bien Tiene que estar por aquí Salto Nemesis No me lo dejo así Míralo Está ahí Míralo Está ahí Míralo Está ahí Míralo Me une barras Me interesa Yo creo que también Tenía esos fusiles De mierda Yo que estoy solo No voy a hacer esto No voy a pelear Con el bot No voy a desafiarlo Vale, también Va bien Quizás Tiene niveles así Mira dónde está Mira dónde está Te he visto, perro Te he visto Eh, me querías matar Perro No me querías matar Bueno En que se me mata El perro Mira, tenía buen arma Entonces va bien Alas Esta la cambiaré Por esta Uf, pues es la cazadora Mejor la salto Nemesis No, la cambiaré Por esto Así Y esto la cambiaré Por esto Ya está de lejos Pues mira Aún va Ahora estaría Bien encontrar Otra poción Tendría que mirar Por abajo Que por arriba Creo que he mirado mucho Uy, me hay Tendría que mirar Por arriba Ahora, tío Esto Esto quieras o no Mira, ves 587 de experiencia Vamos a ir más lejos De aquí Más para allí Para ver Qué hay Aquí está esto Lo que pasa es que esto no Hay que subir arriba Y destrozarlo, ¿no? Da igual Da palo Ah, mira Una poción Bien Disparo por atrás Bien Bien Lo hicimos en misión de partida Una escopeta de estas Esta es la reparte, ¿eh? Vamos por el rayo Va Ahí Está parado bien Y más barritas Escopeta, ¿no? Ya tengo esta Pero Ahora poción, ¿qué? Lo que voy por el botiquín No sé si he dicho bien, ¿eh? Pero bueno Mira, aquí tengo dos pociones ya Escopeta Escopeta Allí, he visto que hay disparos por allí Las armas las tengo que guardar por... Por si va mal la cosa Está muy lejos Está muy lejos ¿Cómo reparte esto, tío? Qué bien Voy a full Voy a full Sopeta la prueba de agilidad En caretes ¿De agilidad? Ah, si estaban aquí Por esto, tío A ver si se ha abierto ya Aún no Ah, si ya se ha abierto Ah, pues no han bajado Uy, pero cuántos cofres buenos que hay aquí ¡Uf! Vamos a tener... Bien, 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 bien Ahora me tengo que superar de aquí A ver si no va a venir aquí Todo el mundo A ver si puedo poner A ver si puedo poner Poder de tambor, ¿no? De recarga Pues si también Que caen más disparos, tío Lo que sí me interesa es el lorito, eh Ahí viene No se mira, cabrón Debo tirar de aquí Ahora me tengo que mirar por botiquín Ahora me tengo que mirar por botiquín, tío Me cago en la puta Es que está ahí el botiquín No estaba nueve, eh Han ido por el loot, eh Pero tengo muy poca vida Me cago en la puta No sé si sería mejor irme o qué Pero es que aquí tengo botiquín, tío Aquí hay botiquín, aquí hay botiquín Uf Qué sendabla del atún, eh Alas, un de 300 Hostia, tenía Un franco guapo, eh Sí quiero llegar a 5.000, tío Quiero todo el oro Qué bien, eh 9 kills No está mal, tío Para la primera partida Que se maten entre ellos Ahora tendría que aguantar aquí Que se maten entre ellos No ir a saco por ellos Esperar Apartarme un poco Tengo alas Por si me tengo que acercar Me pareció escuchar pasos Por aquí Mira Ahí hay uno Con bot encima Míralo, míralo, míralo Yo mejor apartarme de ahí De momento que se maten entre ellos A no ser que se dispare con uno Y aprovechar a matarlo Cuando esté a poca vida Ah, también me dispara a mí Me aparto un poco Para tener Ahora haciendo escudo Ahora 150 Está ahí arriba, ¿no? Creo Está ahí arriba o me estáis parando de abajo? Voy a estar, puto rayito Puto mierda Toma, hijo de puta Ojalá que tenga botiquín Ojalá tenga botiquín El perro Ojalá tenga botiquín Ojalá tenga botiquín No tiene Me cago en la puta 11 kills No está mal Quedan 3 1 debe de ser Con bot Pero es que estoy muy mal de vida, tío No voy a poder ganar Por eso Me tengo 33 de vida Y cuando me rompan el escudo Estoy A un toque Y a mierda Aquí no hay nada, ¿no, tío? Al menos quizá unas vendas, tío Para subir hasta 70 Mira Al menos, tío 65 creo que es Ya está No sé si dejármelas, ¿eh? Pero quizá Sería bueno dejármelas Están dispando ¿De dónde? ¿Abajo? Que ya tengo que aprovechar ahora Se están matando Estaba por aquí abajo, tío Yo he visto que estaba por aquí abajo Me sudan las manos, tío Me sudan las manos Le pido la tormenta Y le quito un poco de billeta Míralo, míralo, míralo No, 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 no Un corazón Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡No! ¡No, no! Lo tenía, tío Ha tenido suerte que tenía la escopeta legendaria, tío Y me he cercao Y si fuera de lejos le hubiera matado Le hubiera ganado, tío Me merecía esa victoria, tío Me va al corazón a mil ¡Wow! Me merecía la victoria, tío Me va a salir a frenar un poco, tío Me va al corazón a mil, eh Oh, estaba muy convencido que era mío, tío Estaba muy convencido Y me he acercado demasiado Si lo hubiera pillado con las alas Buah, lo que pasa es que cuando la das tú Para atacar con las alas Te tira muy... Muy directo para abajo No te puedes tirar más en diagonal Hasta ahí, ¿sabes? No puedes decidir tú dónde más o menos Tiene que estar muy alto, creo Para menos o menos Ver el círculo donde caes Buah, tío Qué bien que lo tenía Una prueba de agilidad, tío Vamos aquí Que te da 10.000, ¿eh? Por cada de estos Buah 11 kills, ¿no? 12 kills he hecho, ¿no? Buah Era la 13, tío Buah Creo que hubiera hecho el récord, ¿eh? Creo que nunca mataba 13 en una partida, ¿eh? Buah Qué bien lo tenía Buah 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 Buah, qué rabia, tío Lo tenía súper bien, tío Para ser que, claro, él tenía esta arma de cerca Y me ha acercado muchísimo Y, claro, yo por mucho que tenga la Nemesis Para muy lento, tío Comparado con la Automática esta, tío Buah, tío Buah, tío Qué mal, tío Qué mal, tío Vamos aquí a probar esto Hostial Entonces le voy a decir a Tiago Que mire, tío Que querés, tío Buah, ha sido muy buena partida, tío Buah Me ha salido muy bien, tío Muy bien Hostia, tío Pero me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia Lo tenía ahí Es que era mi partida, tío Era mi partida esta Y en más de una vez Estaba a punto de morir Claro, pero también que no tenía el 100% de... De salud, ¿eh? Me va a caer aquí Antes que yo Buah, encima Me ha tocado francotirador Claro, me ha tocado francotirador, tío Y toda la escopeta ¿Qué voy a hacer ahí? Si me toca a mí Mi francotirador Este es el skin de TheGref, ¿no? He tenido suerte, chaval Me ha tocado francotirador He tenido suerte Quizás si lo hubiera dado Hombre, le hubiera quitado mucha vida, ¿eh? Quizás lo mato, ¿eh? De un tiro Para hacer la escopeta Claro, más rápido Tienes que aceptar Muy bien el tiro, ¿eh? ¿Veis que me pongo tirado en la pistola? Pasa, pasa entera Tengo que ir hasta ahí No, no, no Aquí va a caer mucha gente, ¿eh? Pero bueno, bueno Tenemos que hacer la misión, tío Pongo esta, ma No, no, no No sé qué es, tío Siempre la prueba de la agilidad Aquí me cago en mi puta madre Puta Pasa, aquí va todo el mundo, ¿ahora el qué? ¡Joder! ¡La puta! Este aquí se va a hacer Nada Si te quieres un momento Se va a hacer aquí Mira, mira A ver si este le di yo antes Se ha aprovechado Se ha aprovechado que iba con el otro Ya me dieron antes No se había aprovechado de eso Aquí cae todo el mundo No sé si es por la misión aquí, tío Pero cae todo el mundo ahora No tenemos ni una, tío No tenemos ni una, tío Bueno, vamos haciendo Darle gracias al autobús Motor de autobús, ¿eh? Pero bueno Ya me entendéis Lo bueno es llegar de los primeros Ahora, ahora Mira, hay una ahí Izquierda Este también viene aquí Bueno, más Y ahora no hay el de este Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Ellos encuentran armas así Pim pam Y yo no, tío Hostia puta, tío Se encuentran armas Ahí, ahí Caen Y toma arma Y yo no Yo ahora No había ni un puto cofre ahí, tío Ni un cofre Y antes había el cofre, tío Es suerte, chaval Tío, que es suerte Tranquila, Mika Tranquila Tranquila No, Mika No pasa nada Y todo el rato Están siempre aquí Siempre aquí Siempre aquí Tío, no puede estar el bus aquí Aquí, ¿no? No puede estar el bus para allí O ya que sé Así No la puede Tiene que estar justo pegado Aquí en medio, tío Y claro, todo el mundo cae ahí Joder Esta será buena, va No tan rápido, tío Muy tan rápido Coño Es que caigo ahí Y no hay ni una puta arma, tío Ni una Joder Pase de una De quedar segundo, tío De hacer doce kills Y ale A la siguiente una mierda Bueno, a las siguientes Muy alto, tío Muy alto Ya está Todo el mundo aquí, tío Todo el mundo aquí, tío Todo el mundo Acima por tiempo Bien Bien, ya está Bien No, ya lo he conseguido, tío Su fósil De lo que vas para ti Hay un montón de peña Que no No Interesa Fuerza De mansión majestuosa O viña villera Aquí ya no llego Yo creo Bueno, lo puedo intentar Pero no voy a llegar De fuerza Y no sé qué tendré que hacer Tienes que matar a alguien O así Pero claro Si no te viene nadie ¿Qué tendré que hacer? que vía gente he tenido suerte que no me han visto no sé pillo ventas por si acaso nada no sabe que la te hago o no no tengo escudo con barriles de sorbete o subidón esta misión ya no la voy a poder hacer en principio ¿qué me das tú? botiquín entonces está bien porque lo cambio por esto y creo que esto lo voy a cambiar aquí me están matando ¿dónde están disparitos? míralo bien ¿dónde estás perro? arriba ah estás arriba no estás arriba no voy a venir aquí arriba contigo perro destruye estructuras hasta no veo no veo las alitas ahora ya se ha pirado ¿no? no tengo ni una granada o algo para destrozar estructuras no pero no aquí estoy aquí empieza mucho más que nada por la misión quiero quitar el punto este 700 las alas claro pero que lo cambio he escuchado unas alas por aquí tenía buen arma el hijo puta ahora si me tengo que pillar unas alas por si acaso tengo que pillar botiquín o algo estoy en la mierda he escuchado alguien aquí escucho un botiquín tío no sé dónde está hay botiquín un cofre aún suena pero si está abajo tío es que voy muy mal así ah mira menos no me tengo que pirar de aquí tío está muy lejos la zona coño en la mitad en la mitad no en esta a a 20 a 2 y a a a a a . a 2 a a Tiene que estar arriba, ¿no? Bien ¿Dónde está el otro botiquín? ¿Está arriba? ¡Ah, hielo! ¡Botiquín, coño! ¡Siempre estoy diciendo botiquín! ¡Siempre estoy diciendo botiquín! Bueno, aquí, ¿habéis visto que estaba aquí? No ha escuchado Ha pasado largo, no sé Mira el coche, ¿dónde está? No ha escuchado No ha escuchado Yo he escuchado mucho las alas, yo creo Cabrón Yo tenía buena escopeta, eh Claro, ya no lo puedo usar Menos he cambiado por botiquín también, eh Esto por el botiquín Quizá Pero como no tengo poción a tope Pero tengo pocas balas, tío ¿Dónde estaba esto, tío? Es aquí, ¿no? No, no es aquí, no sé Bueno, lo miraré Que no sé qué hacer, tío Vamos, la juego ir así Vamos a ver Vamos, la comida ira, tío 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 ¿Por qué me da John? Me cago en mi puta madre Y hay un coche, eso quiere decir que quizás hay un perro allí, ¿no? Creo que debe ser el de El Medallón Me está viniendo del Medallón Me está viniendo del Medallón Me está viniendo por mí, me cago en mi puta madre Me está viniendo del Medallón Me está viniendo del Medallón ¡Suscríbete a aspectos por la cultura! ¡Suscríbete al canal! se van a agotar las alas pero bueno a menos ya llego a la zona una puta si te ha dado un golpe bien ya estás si te ha dado un golpe bien fuera me han seguido dos dos más en Twitch ya bien 14 seguidores joder pero bueno mira coño poco a poco ya está bien no tienen buenas armas las alas estaría bien ahora cambiar por otra arma nada más nada más así nada más todo nada más no sé si me estaban disparando a mí mira allí hay uno si se matan entre ellos mira mira se están matando entre ellos voy a ir para allí total no importa ya quedar ya estoy en el top 5 que más da a quedar ahora segundo que quinto cuatro 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 tenemos que ir a zona hay dos medallones sí y uno creo que tiene dos pero no se encuentran entre ellos me cago en la puta estaría bien tío si se dejan poca vida la tenemos que tirar para allí y ahora es cuando nos vamos a encontrar todos mira mira hay uno volando bueno volando viene para aquí tiene buen arma 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 yo también tenía buen arma pero claro no estaba muy cerca como acaba mira si le dejé con poca vida este está a cabo este está a cabo ves este al quien se encuentre con este ha tenido mucha suerte ha tenido mucha suerte porque él sí por muy de esto o se encuentra una vida de milagro o está a cabo está a cabo este lo he dejado en la mierda lo he dejado en la mierda ha tenido suerte puede remontar la partida puede remontar la partida tiene poción si lo hace rápido si lo hace rápido puede ganar y todo mira como le ha gustado mi arma del daño que le he hecho que se la ha cogido en la escopeta tú dirás aún puede ganar la partida este aún la puede ganar creo que tiene medallón que claro a mí no me sale así lo tiene ah te gusta más esta que la otra la otra es legendaria pero oye está aquí a la izquierda está aquí a la izquierda mira míralo ya lo tiene tiene la victoria tiene la victoria la tiene la tiene la tiene míralo la tiene casi eh pero hostia todo el mundo con esta skin que mierda tiene dos victorias reales este es bueno bueno claro también quizá cuando lleve ya jugando quizá seis horas al día ya y hoy es el tercer día ¿no? no hoy es el cuarto día desde que salió el mitos inmortales sí hoy es el cuarto día pero es mi tercer día que juego ayer no jugué hoy creo que vamos a jugar en solitario hombre ¿qué hago? a ver que no estoy hablando con él pero es su skin es su skin de alimentos hola 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 ¿quieres volar? ¿quieres volar? ¡ah, me ahí! ¡ay, mierda! ¿a dónde caemos ahora? uy hay un montón ahora ¿y cuál es? ah, el oráculo ahora tenemos que hablar con el oráculo entonces ¿dónde está el más lejos? este monte olimpo va nos queda uno nos queda uno nos queda uno nos queda uno ¿qué hasta aquí? no, no, no no, no nos queda uno Vengo justo aquí Y escucho a alguien cerca Aquí hay, aquí hay Pues el de caza Coño Coño, no hay nada aquí Hostia, otro fósil este de mierda Me encuentro un arma rápida y me funde Aunque sea gris, tío Claro, con esta, ¿ves? Y encima está rápida, tú dirás Es tener mucha suerte que caigas y empillas una buena arma Ya está A ver, buena arma Comparado con el principio, está súper bien ya tener esta arma que tenía Su fusil Y un fusil de caza es para lejos, no es para cerca Claro, y se ha deslizado Y encima, claro, si le fallas el primer toque Ya está Ya está Te he dicho Cualquier arma rápida Que hubiera sido gris Pero su fusil Me pela Aunque yo hubiera tenido esta legendaria O mítica, me la pela El sub fusil Mira Ah, mira Tiago ya me ha escrito Ah, se van a conectar, Tiago Ahora se van a conectar Un gesto en el inframundo Una mención de juegos eliminados Y un oponente En el inframundo Inframundo Está aquí Vamos, ¿no? Que es el más lejos Vamos Pero primero aquí, eh Tengo hasta marcado, ¿no? Sí Y... Haz este Venga Más 5.000 Venga, que tenemos que subir niveles Venga También para conseguir las estrellitas La prueba de Sevilloría En el estanque del oráculo Uy, están cayendo, eh Tiene que haber armas aquí Por cojones, eh Un cofrecito Lo que sea Lo que sea Hay cofre Vas, tío Ya sé Has tenido mala suerte Has tenido mala suerte A mí también me ha pasado antes ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es plátano pizza? Pizza Continuar ¿Qué comida es la más apetecible para los dioses? Ah, coño Claro Tío Buen trabajo Yo no he leído Lo que me gusta más a mí No he leído Lo siento Me he apoyado en el botón Total Que Zeus Quiere acabar Con los mortales Obviamente Ningún inmortal Podrá detenerlo Por su cuenta Pero Si nos unimos Bajo el liderazgo De un verdadero Héroe La humanidad Podría subir A su furia Buah, tío Prepárate Tus pruebas Empezarán pronto ¿Ha venido quizá a hacer lo mismo? Bueno, él He fallado mucho tiro, eh También podría haber probado Después de Con la escopeta Pero ha dejado la mierda, eh Si él también Lo quiere hacer O no sé No sé Todos que pesados Con la skin este De lobo O lo que sea, tío Pesados, tío No me gusta nada Esta skin Legendario superior Esto es muy difícil Legendario superior Es muy difícil Resident Evil, tío Esta skin también Me la compraría Ya por ser Resident Evil, tío Un pedo Me pesca en 5 De año oponentes Ah, y esta es mi skin, ¿no? Ah, y mi baile, ¿no? Vamos igual, ¿no? Esto mismo va Peca un pez No creo Mándale un mensaje a Hades Y mirando a nuevo ponente Y dónde está esto Lo de Hades, tío No sé Mensaje a Hades No sé, tío Voy a caer aquí mismo Vale Fuera el mundo Igual No sé Ahora, Tego ya viene Uy, ya todos caen aquí, ¿eh? Ver quién va al yate ahora Hades es una bot que está por ahí, ¿no? Este se va lejos Más bien pa' aquí, ¿no? Sí, pues yo sabes que voy a ir No he matado de milagro Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Oh! Esto no me cuesta mucho subir aquí, tío Pero, ¿dónde te voy a subir, tío? No, no, que no puedo subir aquí ¿Por aquí? No No sé cómo se sube aquí, tío No, 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 no No, 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 no La cabeza andaría abajo, ¿eh? Mira dónde estás, pero Ya voy a por ti, ya voy a por ti Tres balitas, son pocas, ¿eh? por eso le mejore yo lo del tambor a estantes ah mira, tengo que matar a 10 y ya está vale, a 10 y ya está ahí es un par de guardián ¿me tiene silenciador? no ah, pero tiene ah no, frono de boca y de esto yo tengo yo que tengo, láser y lo mismo, tenemos lo mismo míralo, míralo, míralo míralo quien hay ahí ¡se ha ido, perro! ahí te invité a un grupo vale bien, coño vale, ahora aceptaré estoy aquí en medio de ¿cómo se llama esto, tío? ¿inframundo? estoy en el inframundo, sí me queda bien dicho aquí el inframundo encima ay no, cazadora no, fuera sí, no iría sí, eh esto ahí hostia, hice una partida, tío la primera ya la vas a ver cuando la suba hostia no gané, quedé segundo pero, guau esa era la mía, tío esa era la mía, tío me veía muy confiado, tío me veía tan confiado que fui a por él y tenía después una escopeta buena, tío esto lo cambio ¿por qué, tío? yo no me yo no sabía que tú estabas en el stream porque me levanté y creo que tú estabas en el stream cuando yo recién era muy temprano y sí me he conectado a las 3 de la tarde de aquí que normalmente es a las 4 ah, vale una hora creo que esto es ¿no? sí, una hora y once sí uy, la conexión me va mal me sale una una cruz una X en lo del wifi bueno, voy a hacer la partida está rápido voy a invocar este del bot así se acaba esta, está ahí ¡hombre! ahí vamos aquí a esto ¿sabías que hay paraguas como exclusivos? bueno, no exclusivos como raros porque tiene como muchísimas ah, vale claro, también tienen los de morado o así, ¿no? también tienen el sí 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 no te lo he ido a ver si puedo comprar de otra partida así que bailamos no lo he ido ahora se escucha mal porque es grave más tarde por 9 ¿no? sí claro, por eso se escucha más loco ahora se ha ido el bicho no lo he ido ¡No! ¿Lo siento? ¿Le quité? ¡Joder! ¡Ahhh! ¡Tiene que tirar rayos el tío! Ahora te voy a explicar Si no te estás pintando Puedes estar mirando la tienda Uy, hostia Que tenía una escopeta, tío Con dos tiros, tío, me ha matado, eh ¿Te mató? Sí, con dos tiros, con la escopeta, eh Pim, pam Joder, y era verde, eh Joder, y tú Tú te has salido en la partida y a mí Me ha metido para pintarte Ah, hostia, joder Ah, únete a lo de... Ah, sí, lo del grupo, sí Aquí Ahora Ahora me escuchas, ¿no? Ahora, hombre, se escucha mucho mejor, eh, joder Sí Hostia, ves Que... ¿Has visto el baile que están...? Sí, lo de... Lo de hacer los dos, ¿no? Sí Sí, sí Es una canción muy buena Sí, sí Ese mola, eh, sí, sí Ese mola, tío, así Aunque lo tengas solo volado los dos Se puede hacer Sí Que no lo podamos comprar y lo vayamos luego Sí, estaría bien, tío Si no, nos compramos el pase de batalla y lo compramos Ah, sí Pero yo tengo 450 Sí, tendría que ser de nuevo la tienda Ahí me queda solo 50 para... Para tener el baile, vaya Me quedarían 50 solo A mí me alcanza, pero eso estoy agarrando para el pase Ah, vale, claro Claro, 150 son del pase Ah, ya hablé con el estanque Eso Ah, sí Hay un momento que tienes que hacer la misión de hablar con el estanque Y te sale misión de sabiduría Y te dice qué comida, no sé qué es mejor para los dioses Y salía plátano, pizza o hamburguesa Y yo, claro, no leí Yo fui rápido Y puse pizza Y bueno, era plátano Claro, yo dije lo que más me gusta para mí Pues pizza Toma, y la pizza Claro, yo vi eso y digo Coño, la pizza me gusta más Y dice, pues la vuelvo a hacer Y digo, claro, lo leí Y digo, vale, tiene que ser el plátano Pues la primera partida, tío, hice como 12 kills Hice, tío Y podía haber hecho la 13 La fuente te habrá hecho la locote Sí, joder, tío, mira Es que cuando la veas, ya te digo Va a ser la primera partida Cuando suba este vídeo hoy Es la primera partida La primera, tío Ah, antes te saludé también por el de esto Había uno con el en tu skin Digo, ay, Tiago Le digo Sí, sí, tío Lo que pasa es que llevaba el pico diferente Y la mochila diferente Pero vamos, era esta skin Esta skin como que me representa Sí, sí, sí A ver, qué pongo Sobreví hasta llegar a la top 50 Porque mi cantante favorito Es Eminem Entonces, buena A mí me gustaba mucho Eminem de pequeño, tío Me gustaba un montón Tenía esta una camiseta, tío Y tenía una foto y todo Con esa camiseta Pero ahora ya no la encuentro, tío Voy a saber dónde está esa foto Bueno, creo que la tiene mi madre O mi padre, creo Creo que uno de los dos lo tiene A ver, a ver si la busco, tío Y no puedo cantar porque te tiran copyright Bueno, a veces cuando la hago yo Se me escucha Pero no se Antes en YouTube Recuerdo que no No había ni copyright casi Ya O sea Si querías, podías cantar todo lo que vos quieras Sí Y podías cantar como 5 minutos Y no te iría a un copyright Sí, yo Ahora con Porque sí, media palabra ya Sí, yo antes en YouTube Claro, este Este canal Creo que antes tenía una sesión mía hecha Era mía La hice yo Antes era, bueno Principiante de DJ Y Me acuerdo que hice una sesión Y alguna canción No se escuchaba Porque supongo que la cortaba De la sesión Algunas sí Y ahí mismo la sesión la quitaba Dios, tía Queda muy mal Pero bueno Pero creo que lo quité en los vídeos No los tengo, tío Creo A ver Yo voy a caer en esta casa, eh Vale Diría que caigas conmigo Porque cae gente aquí, eh No estamos Seguro He visto algo ya Sí Sí, sí Yo estoy escuchando Mira, mira Ahí están Aquí hay unas lapas Y un escopete automático Aquí Ah, bueno Este que se caza, ¿no? Ah, es francotirador Me lo cojo porque mira Toma, toma Toma Así tendré Al cien Mira Con la portilla Vamos a buscar ese escopete ahí Vale Ah, mira Están ahí los dos Ah, están ahí, ¿no? Y es que petita Vale Mira, lo veo ahí en el techo En el techo Y hay otro Ah, no lo he visto No lo he visto Vale, voy Tú estás arriba, ¿no? Ahí Sí, sí, sí Tengo franco yo A ver si lo puedo pegar a alguno ¿En tu tres? ¿En tu cuatro? Ah, se ha escondido adentro, ¿eh? Y hay uno por ahí arriba Toma, en tu cuatro más Está, tiene franco Está aquí, está Cabrón, sí No, 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 no Esto es bueno Esto es bueno Uy, me ha dado, pero cabrón, ¿eh? Mira que lo tenía apuntando, ¿eh? Por si se ahumaba Joder Sí Es bueno Y se va curando Qué raro Si tú es una construcción La una, una mansión entera Para que se deje a ser el El mejor del mundo Aquí tienes las alas, ¿eh? Ah, vale ¿Tú tienes también? Sí, sí, ya tengo Ya tengo Ah, vale Ah, y un cofre guapo aquí No lo escuchaste, tío Jue, bajo, ¿eh? ¿Ah, sí? Viene, viene, viene Sí, viene el nuevo, ¿eh? Corre, corre, corre ¿Sí? Sí, sí Mira como un flaco en el banco Que este banco también es de color negro Como en mi esquina Están arriba, ¿eh? Tiene un tren de color negro Sí, sí Lo estoy escuchando Lo estoy escuchando Está arriba Han visto Ya me han visto Sí, me está disparando El del Franco Corre, corre, corre Corre Luego me vienes al caro Me han dado bien, ¿eh? Son buenos, tío, ¿eh? Sí Joder Estoy en la mierda, ¿eh? No tengo nada No tengo ni vida Ni nada No tengo vida Ni nada, tío A diez de vida, tío A diez de vida, tengo Ya me está dando por ahí Y aquí hay otro más, en chino Guau Sí, sí Estoy en la mierda, tío Sí, siguen disparando, tío Me cago en la puta Será que no hay gente, tío Sí Me cago en la puta O si no, vuela con las alas Y vuela No, me dieron Me dieron con las alas, ¿eh? Me dieron Pero Por eso caí aquí Sí, sí, ya, ya Vale, las alas Son más nuevas Sí Bueno, tienen 300 igual Tendré que volar Y ir muy lejos, tío No pasa No tengo mucha vida Pero es que una puesta A ver el cofre A ver qué hay Mira Lo cambio por esta De su vez me van a pegar Un francotirador Que verás tú Sí, ahí ya está Porque ahí ya está Yo voy a pasar por el borde del mapa Por el costado del mapa Sí Sí Vuelo ya, ¿no? Mejor Salgo de aquí, ¿no? No busco poción, ¿no? O busco poción a ver ahí dentro Podría Ah, están los barriles Recuerda que en este lugar está Sí, un barril lo destrocé Mira, aquí hay uno ya Pero por ahí enfrente Había más Por la pesqueda Aquí, ¿no? Sí, míralo, sí Sí, yo me acuerdo De este lugar todavía Vale, 80 Ahí tenemos más Bueno, te llenaste al tope Sí, al menos, mira Ahora te digo Si pillo esos dos Voy, ¿no? No, ahora supongo que se han ido por ahí, ¿no? La pillo, ¿no? He visto dos peleando ahí Pero supongo que ya se lo ha matado Lo intento buscar, ¿no? Sí, sí Total, ya Si ves Si ves que hay gente Si están disparando por ahí, sí Vale, pues Si hay gente Quédate Arriba de la montaña Y fíjate hasta que se vayan Están disparando por aquí Izquierda Pues si no, podría intentar agarrar mi tarjeta Y te pidas rápido Están disparando a Ares No, 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 no No, no, no Sí, da igual, tío Sí, ya ves Total No, digo que no vayas a A esta nueva Tengo que ir a otro lado Para curarte A otro lado Ah, detrás En donde estaba había una Aquí hay uno, sí Pues no sé si van a venir, tío No, de tal A la de la casa Ahí he visto Aquí había una gente ahí, ¿eh? Izquierda Yo voy a curtar a la izquierda ¿Por aquí? Ahí, ahí, ahí está ahí Ahí está ahí Ah, vale Tú sigue nomás ¿Ahí la ves? ¿En la isla? Ah, vale, sí, está ahí Yo me sé casi todas las camionetas Allí hay del lugar Sí, ¿eh? Así es que ellos están entretenidos por ahí Vamos a luchar en la caja esta Aquí al lado Que fui antes Ah, vale, sí Sí, creo que ahí hay boda Al menos que la hayan chocado por esta temporada Pero había boda Sí, sí Oh, había gente, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay uno ahí Con tu... ¿Sos vos del pasado? Ah, sí, hay uno ¿Dónde está el otro? No, ¿qué hice? Solté la escopeta buena Lo mato porque sí jode más Lo mato porque sí jode Estás de pasar por dos Estás de aquí, ¿no? Tengo minijugos ¿Quién dispara? ¿Te están disparando a ti? ¿No? ¿No te disparan a ti, no? No, no, escucho por afuera yo Yo también Sí, por eso Mire, tío, pero no sé Aquí tenés botiquín y demás, ¿eh? Eh, no, no Ya, ya está bien Vale Lo pillo yo entonces, botiquín Y ahora sí está la hueva aquí Vale No Ah, no, sí, sí está Ah, vale Pero la pregunta es Ah, ya lo han matado Ah Está la tarjeta ahí Me están disparando, ¿eh? Ahora No sé dónde ¿Y duele? No sé dónde Que duele Atrás mío Ah, hacia abajo Bien Me gusta, me gusta esa acopeta Lo único que no me gusta Es que tiene muy pocas balas Ya La partida mía esa Que de segundo Hice el cagón de tambor Y tenía, creo Cinco ¿Cinco, no? Sí, cinco Sí, porque el sniper también Cuando tenía tres balas Le ponían de Van cinco Ya Al placer Ahí, coño Voy a rasguro Sí, ahí, ahí Pille O sea No lo hemos visto A ver A ver ¿Qué coges tú? Eh... Yo estoy, ¿eh? ¿Ya estás? Vale Pues esta la cambio Entonces por esta Esta la miré a térmica Sí, yo va bien Vale Vale, vamos Mal marcado, ¿eh? Sí Sí Hemos salvado bastante La partida, ¿eh? Coño De quedar muy mal Mira Estamos ya a 27 Vamos a buscar un drop Aquí Vale, vamos ¿Dónde está? Ah, está aquí Está aquí, ¿eh? Está por aquí Ah, sí Está volando aún Ah, mira, mira Ahí es Lo ves en poder Sí Sí No, coño Sí Creo que sigamos Justo cuando va a caer Buah, al menos No, vamos sobrados Sí, llegamos mucho antes Ah, sí Es raro Ellos también ven ¿no? Como cae el drop Les marca Sí, eso también Los pueden robar Ah, hostia Se puede romper Como antes Ah, sí Hostia Antes también se puede hacer eso No sabía El de eso Es que yo no disparo Ahí tiene esa aroma Pero sí Mira Es rara igual Sí, ese que tiene Ah, empuñalada rápida y frona de boca Yo tengo No tienen vida Algo mejor esta, ¿no? Vale Esto es un coche, ¿eh? Yo creo que lo han visto del drop Y creo que buscan a ver dónde estamos Yo creo Esta no, ahí arriba No tengo los veo A ver Podríamos ir a la torre Sí Para la isla Mira También, ya que lo tenemos muy cerca Agarramos la antena y vamos a la isla Sí Baja con cuidado, ¿eh? No Espérate a la pared para no saber daño Yo no me hice daño, ¿eh? Ah, vale, vale Sí, sí Ey, hay uno aquí ¿A dónde? Ahí está saliendo del túnel Míralo, míralo Está viniendo para aquí Aquí a la izquierda Pegado aquí a la montaña Míralo, ¿lo ves? Ah, sí, lo ves Está nada, ¿eh? Está nada, ¿eh? Yo lo he matado Ah, vale 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 O sea, me han disparado, ¿eh? Es que está rafa de trueno Sí, lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Uh, qué arma tiene Fusión de Santo Nemesis Legendaria Sí, señor Oh, hijo, ay, cómo pegas Qué chaval Ya está, sí Están arriba de la montaña Muerto Hay otro, ¿eh? Hay otro, ¿eh? Ustedes, me pegaron bien con el franco, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Has matado los dos? Te has matado uno Ah, vale No, no, me maté a otro No, me maté a otro Ah, vale No, me maté a este A este Ah, te voy a matar a otro Ah, entonces sí Entonces ya matamos a dos Ah, vale Me pegaron un franco, tío Que flipas Oh Tenía un buen loot, ¿eh? Sí Ah, vale, bien ¿No tienes otro botiquín, tú, no? No, no Ah, no Ah, aquí tiene que haber algo, tío Tiene que haber algo aquí Mira, cogiendo la cun Sí Bueno, vamos a la A la isla de que vas, imagín Y yo Cambio las alas, ¿no? Mira, sí Cambio las alas estas Sube con las alas aquí, si quieres, yo Me subo por aquí Hay más alas aquí, ¿eh? No, no Eh, ya, ya no estoy aquí Lo que voy a ir a buscar, tío Es la poción ¡No! ¿Qué pasa? Tanté, como tenía el efecto ese de las vallas Eh Me he subido el trampolín este Y he salido volando Hostia Ahí tiene que haber botiquín, no algo Antes de cuando fue la tinería Sí Te tira como un poco para arriba Uy, hay una aquí abajo Sube, sube, sube El compañero del botón Ya está Ah, no Ya está muerto Uy, pero me están disparando aún, ¿eh? Vale, dale, sube, sube rápido Sube, rápido Ya está, muerto Te cojo un botiquín, si quieres Vale, vale, vale Si puedes Uy, me están pegando Voy a subir, voy a subir Voy a subir Hay que subir a la parrilla Me están disparando, ¿eh? Sí Me están disparando Sí, luego nos vamos por la launch pad Sí Pero sube que ya está, la carro ya está Vale Mira otro botiquín Hostia, mira, qué guapo Ah, mira, te pongo ¿Qué hay? Mira Mira Mira, las banderas Son nuestras banderas Ah, este que guay Nuestras cosas Han subido, han subido Baja, baja, rápido Ah, mira, cuestión Voy, voy, voy Mira, mira, mira Ya ves, ya ves ¿Estás bajando tú? No estoy aquí campeando yo Ah, vale Venga, voy a tu lado, entonces ¿Dónde están? Vale, vale, vale Yo estoy guiado aquí Ah, estás abajo, cabrón Estoy aquí y todo Los veo, están aquí, ¿eh? Vale ¿Te han visto? No, no, no Sí, yo estoy aquí campeando Puta guiado, tío Hostia, cómo has cabido bien Yo estoy aquí todo guiado A ver si uno nos ve Ah, es verdad Está raro aquí Yo siempre ¿Me podías apuntar o algo? No, no, no No se puede apuntar Cuando se hace ese rumbo No podías apuntar así No podías Ahora Te van a escuchar ahora, ¿eh? Nada Te tiré un botiquín arriba, tío No sé si se habrán cogido ellos No, no Tanto yo Que no lo he visto Se habrán ido ya, ¿no? Al menos lo has visto Creo que se han ido, ¿no? Sí, porque creo que lootearon y ya Ya se han ido Vale Voy, te sigo Sí, sí, mira Han looteado y se han ido Espera, pero cuando Uno que lo matamos ahí en la torre Tenía la esquina de un gato Y aquí también hay uno que es un gato Sí, yo maté al otro, ¿eh? No lo sé Puede ser Yo maté a uno, ¿eh? Estoy escuchando Estoy escuchando de esto, ¿eh? Oh, hostia, es cierto Alguien cae, ¿eh? Escuché Vale, voy Quizás estás solo, pero bueno Mira, la sala, ¿la ves a uno? Sí Veo una con una de las alas Que va por debajo nuestro Ahora estará atrás mío Estará Ah, sí, sí, los veo Vale, se va por ahí, ¿eh? Vale Pues nosotros vamos pa' aquí Ah, y es el del meason Ah Nosotros vamos a matar el mundo a solos Ah, esos son de los de Ares, ¿no? No, no Ares fueron los otros Mira, aquí hay un sapicón Ah, estos son los de esos Uh, no lo han visto, ¿eh? Están en el... Sí La montaña Dejo las alas Te están pegando francos, ¿no? Joder, joder, me ha visto ¿Dónde estás tú, tío? No te veo Estás aquí arriba, ¿no? Le han pegado, le han pegado uno De otro lado Mejor Vale, estoy aquí Vale, corre Vamos a cambiar Vamos a cambiar Hasta que queden los últimos Bueno, viene la tormenta, ¿eh? Sí, sí, no Pero estamos en zona, ¿eh? Ah, verdad, coño Estamos en zona, en verdad Caño, que me sale el otro círculo Mira, yo me he quedado aquí Vale, yo pego la sopeta Vale, entre, le disparo por aquí Tú quedate detrás de la puerta, si puedes Sí, vale También Están aquí, están aquí, ¿eh? Vale Yo también me pongo escopeta, entonces Prepara la escopeta O tú preparas un sí, también, si puedes Tengo el fusil de asalto a Nemesis en legendario Ah, el Nemesis, no, no Y la escopeta en morado Vale La escopeta te conviene más, yo creo Sí, le pongo, sí, sí Por eso tengo una legendaria también Tiene tres tiros, pero da fuerte Con un golpe cada uno lo matamos Sí, sí Ah, el Nemesis Hay un buen para contratar, ¿eh? Ya, también estaría bien contratarlo, quizá Esperamos un poco aún A ver, ven Sí, espera, voy a buscar la cum Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Sí, está ahí arriba, está arriba Están arriba, amigo Sí, estoy aquí, estoy aquí contigo Mira, amigo, están aquí, ¿eh? ¡Están arriba, amigo! ¡Corre! Están aquí, están aquí Corre por el agua, corre por el agua Nos va a pillar, nos va a pillar ¡Voy por el agua, por el agua! Pues nos pilla, nos pilla el este, ¿eh? A la tormenta No, 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 no me importa No me importa la tormenta Dios agredidio Joder, me han visto, ¿eh? Pero le he pegado, le he pegado Joder, macho Detrás de la roca, ¿eh? Vale Porque al menos vamos a ganar con un poco de tirado Aún están apuntando ahí, ¿eh? Y cogimos corona, ¿eh? Lo bueno ¡Corre, corre, corre! Tengo tres botiquines, ¿eh? Tengo tres Lo que pasa ahora nos van a pillar fuerte, ¿eh? ¡Joder, me han mojado! Sí, ahora nos pilla el fuerte aquí Bueno, tuve, tuve, tuve Tendríamos que ir a... Tendríamos que ir a atacado, ¿eh? ¡Guau! Me podría haber curado también Tendríamos que ir a atacado No sé si era buena idea, ¿eh? No sé Antes quizá mejor pelear, tío No sé Sí, antes quizá, pero... Pero mira, ahora estos también Mira, van a perder La tormenta la están perdiendo Mira, estos pierden Mira, ¿ves? Estoy estancado Estos estancados Esto es una mala persona, mira Tenía una persona y no le ha dado a una sucumballera Ya Lo malo que han hecho ellos Mira, por matarnos a nosotros Y estar pendiente de nosotros Mira, ¿ves? Por estar pendiente de nosotros Claro, sí, sí Si hubieran dejado a nosotros Que nos comiera la tormenta Toma, van a perder Mira, ya está Se quiere tirar a Dimanche Ya me han dado a volver el otro también Sí Con un topo de la tormenta ya se muere Sí Me espera Me espera Tú aquí Que me os ponen Un chillo de agua Vale Ya me está no me está ¡Chillo de agua! Tiene que hacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esta misión? A ver... ¡Otra! Usa un estanque de avionación para hablar con Hades Me toca Hay cuatro sitios de estos Para hacer Vamos a matar a Hades Porque a Hades nunca lo matamos Nosotros lo hemos matado todos Y sé que Hades Es el Monte Olimpo, ¿no? Creo El Inframundo es lo que nos falta Sí, Hades Hades, ¿no? Este Hades Este Hades Con H, ¿no? Porque hay dos Este Hades Sí, Hades Con H Porque hay dos que son muy parecidos Que es Hades y Hades Sí Hades es el que está Al lado del Olimpo Y este es Hades Hades es mi favorito El Paso de Atalla A ver, ahora no se ven bien Que en este A ver, cuando lo vea Uy, acá hay muchos aquí, ¿eh? Es uno que tiene con una máscara Bueno, muchos no Cae otro equipo más Uy, tú vas a ir al otro lado, ¿no? Toma, llama Uy, mierda Que hay aquí abajo Me cago en la puta Joder, he visto una estatua De Hades aquí Me ha asustado, ¿eh? Yo estoy sin armas Me cago en la puta Una estatua enorme, man Yo estoy sin armas, tío Yo estoy aquí en una zona de guerra Aquí en una zona de guerra Aquí en una zona de guerra Aquí solo pillo balas Me cago en la puta ¿Tienes zona de pelear? No, no, no Todavía no voy a Ahí hay un arma Bien Bueno, es un fusil Joder, tengo una escopeta, ¿eh? A ver Ya estoy pillando armas Ahora sí Ah, yo creo que hemos venido una vez Pero no lo hemos matado Sí Es muy horrible Que me recuerdo Que se sentaba en el trono Y luego se tiraba Sí, sí Y él es donde vinió antes, sí Esto es una aquí, ¿eh? Creo, creo Me pareció escuchar a uno A no ser que fuera yo Bueno, vamos a pillar contra el Voy a activar eso primero Creo que está Creo que está Esto aquí al lado Lo de ¿Cómo se llama, tío? La mierda esta ¿Lo de la millón? Sí, esta mierda, tío Que no sé cómo se llama ahora Vale En principio creo que no hay nadie Creo A ver A ver Espera Ah Ya sé Creo que todas han caído Más por afuera Porque Para ver No, no Retiro lo he dicho Ahí tengo gente aquí ¿Están bajando aquí? Sí, tengo gente Y encima tiene Yo tengo uno aquí Yo tengo uno aquí Pues se va Tiene rayos de seo Sí, todo Pues se ha ido, tío Así que lo dejo Tiene rayos de seo Sí, todo Se ha escuchado Todos rayos de 3.000 años Me cago No sé qué decir Pero no sé qué Ni lo he escuchado Bueno Solo he activado He visto aún aquí Pero no He intentado pelear Y yo he visto un león De esos Toma, toma, toma Oh, hostia Se ha ido de la partida Vale, estoy aquí No estoy ni esperando, eh Sí ¿Cómo no han visto, eh? Sí hay como una roca por ahí Mira, si está ahí arriba El cabrón ¿Está bajado? ¿Alguno solo? Ah, me pensaba que te había bajado Sí, creo que sí Oye, se ha tirado el rayo, ¿no? A mí no me ha hecho daño Y yo le he pegado Un francazo de 110 Pero creo que aún no he tirado un rayo Porque pues no me ha dado Sí, lo he visto Lo he visto Te quería pegar a ti Creo que no sabe que somos dos Ahora sí Ahora que le he pegado Creo que ya sabe Somos dos Y creo que está él solo Así que sabe Va, lo más probable es que se halla A ver, a ver si se va Estaba por aquí, ¿no? Sí, estaba por aquí el perro, creo, ¿no? Sí, estaba aquí arriba, eh Sí, ya lo está Se ha ido Se ha cagado, eh Ha visto que somos Somos los mejores jugadores De... Sí De forma y... Sí Sí Soy el mejor francotirador Y tú... Y yo con las... Mejor con las copetas Yo con las armas grises Tío 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 Que se quedaba así Es verdad Que se quedaba ahí arriba Viendo Espero que no venga nadie más A interrumpirme Ya, que a veces lo hacen los cabrones, eh Sí, mira, mira Ahí viene gente, eh Sí, ya están tirando las lapas, ¿no? Claro que sigo Están otros ¡Hostia! Ahí Se ha matado o no, ¿no? Tiene unas lapas He matado uno Y no, otro aquí Bien Falta el Tomás ¡Joder! La tormenta, madre Me cago en la puta ¿Nos vamos o qué? Sí, nos vamos, nos vamos Sí, no Porque yo ya estoy un poco roto ¡Joder! Menos mal que te han quitado La tormenta, eh Sí, a ver ADE es nuestro Se llama Que no podemos hacerlo nunca Sí Nuestro maleficio No sé Sí No podemos nunca derrotarlo ADE nunca lo hemos hecho Oh, casi me muero Tengo botiquín, eh Tengo botiquín aquí Ah, vale, vale Bueno, eh A mí me falta menos vida Si quieres, tíratelo, tío No, pero tengo otro, eh Tengo otro Espérate que me cuero Ah, tengo otro Ah, vale, vale Ahí Gracias Tengo minis también Minis Sí Yo tengo seis Ah, mira Hay gente que se ha quedado aquí Hostia Joder, eh He saltado nada Ha bajado, eh Que me estaba El de Star Wars, tío Casi lo mato Ese es el de Cerbero Tenía la copeta Cerbero Casi lo mato, eh El de Star Wars Mira, lo dejado en la mierda Está curando 25 lo dejé Sí, estaba casi cao, tío El de Star Wars Es que al principio estaba el solo Pero justo ha venido el otro Sí, ha venido el otro Sí Y encima estábamos sin pociones Sin nada Estos van a la tormenta, eh Van para qué Para conseguir qué Sí, quieren Creo que quieren conseguir Las merasones Sí, pues No sé, tío Ah, vale Van solo por el medallón Ni el arma, vale Con la tormenta No se hacen daños, ¿no? Ellos El bot No se hace daño, ¿no? ¿O sí? El bot sí Se hace daño igual Ah, vale Pues los cabrones Habrán aprovechado Y se ha muerto con la tormenta Y han venido a buscar el medallón Es que el arma esta de Hades Y el medallón Lo hemos tenido una vez Incluso el arma ¿Cuál es la de Hades? Pero no Es el suficil nuevo este Ah, este va bien, eh Y Lo hemos usado a esto Pero nunca lo hemos matado Siempre el medallón O el arma lo hemos conseguido Matando a gente Que tenía el medallón Pero nunca lo hemos matado a Hades Al que sí hemos matado mucho Es Ares Y Zeus Sí Al servero Y al otro no Antes también una Baile lo mismo Parecidos Sí Mira, toma 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 ya Toma paso de baile Mira, la misión que tengo Es recoge una escopeta De guardián Y luego visita No sé qué Y aquí se ha tirado Y me voy a caer Joder Tengo uno aquí debajo Más abajo mío Así Yo estoy ya No tengo dos Claro, el equipo ¿Dónde caemos? Aquí mismo, la primera En la casa de siempre Ahí abajo, vale Ya voy, ya voy Estos dos Estoy cerca de esos dos Vale, cogí Cogí escopeta Está cayendo más gente Más de dos Sí, sí Ya me lo esperaba Mira lo que tengo ya Escopeta legendaria Toma Hostia Joder Está subiendo la maquillaje Tómala No, mi escopeta No, dejes Toma Toma la paz Toma tu mini también Ah, vale Gracias Si quieres quédate el El botiquín y la paz Cojo, sí Mira, tengo gente aquí al lado A ver, cojo munición Sí, le he disparado Pero le he fallado Me pongo aquí Joder, sí, sí Tienes sniper Sí, sí Yo solo tengo escopeta Y la paz Tengo que coger algo No, creo que no son tan buenos Algo más Tengo que coger otra arma Yo tengo sniper Pero Pero sí, mira Escucho un cofre Que creo que debe estar abajo Ah, mira Esto Lo voy a atacar ahora Oh, pero un fusil de caza Mierda, tío Oh, y otro escopeta guardián ¿Hay fusil de caza? Arriba, sí Pero verde Lo cogí Porque es que no tengo más Tengo solo la escopeta No, porque antes había un fusil de caza Que era Que era de un bueno Ahora no es lo mismo Sí, pero tengo que cambiar Tengo que cambiar de arma Porque tengo solo escopeta gris Lapa Y el fusil este de mierda Mira, aquí hay una Aquí hay una Pues también es fusil este de mierda Se han tirado, eh Se va, se va Hoy me estoy disparando para atrás Mátalo, mátalo ahí Eso, porque nos peleamos nosotros Toma Esto lo cambio por aquí Ahí, ahí Vale Pero si no lo tengo No tengo miedo Ahora corre que Sí Que dañe el compañero Y nos va a hacer pollo a los dos Sí Mira, y el otro se ha tirado con la moto ¿Los ve ahí? Pasó un server ahí Ah, mira, está aquí, está aquí, eh Está aquí, está aquí Ah, no, pero es un bote Le queda nada, le queda nada Sí, sí Ya está, no vale Vale, vamos en la moto Y vamos a buscar y drope Tengo una poción, eh Si quieres ¿Han agarrado el drop? No sé Sí, eh Hay salpicón también, eh Bueno, vamos a matar a Aves Que creo que ya se han ido todo ¿O quieres tu rayo? ¿Quieres tu rayo? Vale Toma Y yo te doy las alas, si quieres Vale Ah, soltar los objetos Ahí Vale Ahí Vale, así Sí Ahí ¿Dónde estás? Ahí atrás, ¿no? Ahí tiene lapas, eh, también También las lapas Esto me lo cambio aquí Y tengo que coger balas también Aquí hay el... Hay escofitos de balas, ¿no? Ah, y aquí hay uno, eh Atrás nuestro Ya está Bueno, está en el suelo, eh, solo Está en el suelo, falta otro Ah, y aquí también tengo otro, eh Y aquí también tengo otro Ah, no, este es un bote Ah, vale He matado a otro también aquí También está al lado tuyo, pero Lo he matado ya Ese, ese, tienes que matar el chila Vale, allá viene, eh Este es Ares Este es Ares, sí Y el otro era Ares Pues pensé iría acá en la casa, tío Deu, toma 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 Esto es un chilo revienta, eh, a los dos Sí Cuídate como... Como le... Bien Lo he destrozado, eh Sí ¿Quieres nadie, eh? A ver... No, da igual Que me cambio, tío Que me cambio Agarro, agarro, agarro Si quieres, sí Y yo me quedo el arma O si no, que... Sí, que me cambiaré ¿Quieres cambiarlo? No, 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 no Pues que me la pela Vale Por lo que tengo un... Tengo este Que está rotísimo esta arma, eh Lo que sí que tendría que cambiar, tío Es como esta corredera Buena precisión ¿Esto qué es, coño? Ah, hostia, yo no voy a curar con nada El blanco Es que el fusil de caza estaba bien de lejos, tío Pero... De cerca va mal, tío ¿Cuál? No, este no es... El que es medio como el color blanco El de la... Sí, de bala Sí, sí No, pero este no es el mismo Este otro Ya, ya, ya Por eso Pero lo tengo un morado Uy, están disparando, ¿no? Están disparando a alguien, eh Sí, sí, te voy a tener Sí, es un bote, un bote, igual ¿Dónde está? Esa me ha matado con los rayos Ah, no, está aquí Vale Toma ya Nos vamos en la moto Vale Ah, qué cambio, tío Es que tengo tres de botiquín Tres pociones de escudo Yo soy el enfermero Sí Tú lo dejas por allá y yo lo mato Bueno, no me ha estado matado Sí Bueno, asistencia te he dado Porque al menos me ha dado, sí Sí, asistencia sí, eh Hacen mucho, tío Que está bien Porque asistencia menos, mira Te da algo de experiencia también Mira, mira, aquí Mátalo, mátalo Toma ya Me he escopetazo de seguido, ¿qué hago? Te están disparando debajo, ¿no? Míralo, sí Joder, joder Detrás mío, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Oh, mira, hay un cofre guapo aquí, ¿eh? De la derecha Vale, vale, pero púlpeme que tengo Púlpeme, bien, fuera Tengo mucha gente aquí Hay uno que me ha pegado todos los tiros, ¿eh? Y realmente, a ese chaval le tengo miedo Hay unas alas aquí también No me ha fallado ni un tiro, ¿eh? Ah, tengo botiquín Hay poción también, espérate Toma, toma No, no, aquí al lado hay uno, ¿eh? Ah, vale Por aquí ¿Ya está? Vale Sí, sí, ya Vale Vale, me llevo el rayo Vamos, ¿eh? Y ahí, ¿qué hay? Espérate, ¿qué hay aquí? A ver, de luz Nada, ¿no? Pero no hay nada ahí Ah, mira Sí, el cambio Por la némesis de esta morada también ¿Qué hay? La tenía en azul La némesis Y ahora la cambio a la morada Ah, vale Ha mejorado algo Ese, mira Y el rayo Oye, te están disparando, ¿no? Aquí, míralo Ay, cabrón, me lo quitas Es que a mí me gusta matarlo de un tiro con el domino Y que lo cargo para eso Alguien por la derecha, creo, ¿eh? He visto un punto rojo en la derecha La próxima de tú lo vea Aquí, aquí, míralos Ya, mátalo tú Toma ya Ahora sí Y hay más, aún Hay más, aún, ¿eh? Sí, por aquí hay más, ¿eh? Ah, vamos al muncler, ¿eh? Ah, sí Sí, sí Que antes a mí, cuando fui solo Me salió un buen loot, ¿eh? Espero que no venga gente con lapas ahora Seguramente ¿Dónde están? No los veo, tío Ah, tienes que terminar el círculo de este tío Ah, este círculo Después abre Bueno, un minuto queda En el segundo círculo, se abre A ver si puedes matar a alguien Más cerca Ah, mira, ya se abre Si quieres, mira tú primero Yo me quedo aquí fuera Vale No, mejor Baja, baja si quieres, ¿eh? Sí Sí, sí, tú quieres baja Lo digo para mirar A ver si viene alguien o no Mira, tienes un franco morado Vale No sigo eso, ¿eh? Escopeta morada de esta ¡Joy! Mira lo que tienes aquí, ¿eh? Uh Fusil de asalto pelicón Es mejor que Nemesis, ¿no? El fusil de asalto este Si quieres me lleva el sniper ese morado, ¿eh? Yo tengo una lista llora Está aquí, está aquí Ah, vale Y... Ahí tengo una escopeta ¿No? Mejor Sí No, coño, esto no Ahí Lindo el loot, ¿eh? Está bien, está bien ¿Te da buen loot aquí cuando bajas aquí? Sí, que no A ver, me tenía parecido escuchar de esto Esto lo cambio por... Si tiene el sniper, vale El cargador de... El cargador le pongo tambor Sí, ya lo tiene Tiene ocho balas Me sale Pero en principio tenía doce No, no, del... La escopeta Ah, la escopeta De ocho balas Tendría que tener más, ¿no? Eh, no, no Siempre tengo ocho balas Sí, eh Aunque mejor es el cargador de tambor Solo que... Solo que tipo... Ahí se hace pa, pa Y ahí se cuenta como un disparo Ah Ah, nos viene el... Medallón, ¿eh? Vale Nos quedamos aquí en... Y nos esperamos Vamos a ver uno con las alas, ¿eh? Ah, bueno También tenemos medallón nosotros, ¿eh? Nos va a ver también, ¿eh? Mira ahí Es verdad que nosotros... Ahí la medallón Ahí estamos acá también ahí También tenemos medallón que quizá nos ve Sí, pero de todas formas no creo que piense que estamos aquí No sé Esos saben saber que nosotros estamos esperando aquí para que venga Pero no deben saber que estamos acá exactamente Bueno, quizá sería mejor irnos de esto, ¿eh? Ahora Ahora que tenemos buen loot, quizá ¿No? Mira, mira, mira ¿Lo ves? Míralos, si están viniendo Sí, están agachados, ¿eh? Tampoco le he dado Uy, te he disparado franco, ¿no? Uy, ha volado, cabrón Yo también tengo alas Tengo uno aquí detrás, ¿eh? Ha caído abajo, ¿eh? Ha caído abajo Vamos a poner uno primero Sí, hay uno que está ahí Y uno está aquí detrás, uno está aquí detrás Toma, ya Le he bajado, ¿eh? Vale, pues uno está atrás Uno está atrás, ¿eh? Está atrás nuestro A la roca, está atrás de la roca Uno Sí, vamos Se va volando, ¿eh? ¡Y parale, y parale! Mierda, estoy recargando, tío Está un chico, ¿eh? Le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Está casi muerto Ha caído, ha caído, tío Pero esto lo tenemos que matar, ¿eh? Sí Y teníamos uno atrás, ¿eh? Teníamos uno atrás No sé si es el mismo o qué No, yo lo he matado, yo lo he matado Ah, era su compañero Ah, vale Es que uno se escondió después, atrás Míralo, míralo, míralo ¡Cabrón! Le he pegado al coche, ¿eh? Siento en uno el coche Otro siento en uno ¿Lo seguimos? Sí, ¿no? Sería lo mejor, ¿no? Quizá Pero a mí no hay Era el otro que tenía No, el otro era el que tenía una razón Es el otro Sí, por eso te dije Que tenía uno atrás, yo En la roca No, no, es que yo pensé Yo pensé que era el otro O sea, yo no pensé Tú me estabas diciendo eso Sí, atrás, atrás mío Mucho, tío, ¿eh? Es que no sé si me la quito por las alas Es como un sniper Es como un sniper ¿Me la quito por las alas? ¿Me la quiero llevar? Sí, si no lo llevas tú Me la llevo yo si quieres Ah, si que llévalo tú O sea, yo digo que te conviene más a ti ¿Sí? Sí, sí, pero si no te lo llevas tú Vale, me lo cambio por las alas Entonces, vale, sí Es como un sniper Pero mejorado Sí, sí Ahora sí que tenemos que ir ya a zona, ¿eh? Sí Espera, te voy a poner el mando Recargar Ah, vale Ahí está Vale, ya Mira, el de Zeus te da un poco más de velocidad Y te saca el daño de caída El mío no sé cuál es, tío De Medallón El de Ares El de Ares, ¿no? ¿Y qué hace? A ver Hostia, me he apuestado Ah, mira Pon Ver al Inventa de la mochila Y a donde el Medallón Sí Ahora te lo pone, ¿no? Y me he apretado el botón de L2 Y ahí te pone Para mi poder este da A ver Pero sí, sí Inspecciona así Pero no tengo la guerra Aumenta el daño de las armas a distancia Ah, vale, está bien Ah, es cierto Me había apriado yo Hombre, está bien, tío Ya está, ¿eh? También Si eres un jugador Si eres un jugador de sniper Si Si Te viene bien ese Sí Quizás si quieres te lo doy a ti, este Yo soy bueno con sniper Por eso, si quieres hacemos el cambio, ¿eh? Y este casi se va a hacer más alto Si quieres lo cambiamos, ¿eh? Podrías Sí, te lo cambio Aquí dentro, ¿no? Vamos a cambiarlo mejor Sí Sí, más Más seguro Vale Ahí, toma Toma Sí, mejor Vale Sí, creo que es lo mejor Tú haces Disparas a más gente, quizás Uy, no, no Mierda A ver, coño Pero es muy neguí, ¿eh? Sí Sí Toma ya, 127 Sí, sí Te hace un poco más de daño Antes sigue 124 Ahora sigue 127 Hostia, 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 pero salto demasiado Dime Salto mucho Joder, mi salto Pero cuando salta así nomás Cuando salta así solo, no Hostia, puta Solo cuando frenteas Realmente eso es como Spiderman Ah, vale, salto normal, vale Sí, solo si da sprint, sí Había uno aquí, pero no Se habrá pirado Yo creo Se habrá pirado, pero le he pegado un buen francazo Se habrá ido a curar De 127 ¿Lo has visto? Yo por las grúas rombo esta casa Ah, vale Hostia, o sea que lo habías visto Imagina que latino y está aquí No sé Ahí tienes la cume Ah, es que tengo tres Tengo tres de poción, tío Ah, vale, vale, vale Tres pociones, tres botiquines Sí, sí, te viene mejor las pociones Sí Voy a romper esto de aquí Para que nadie lo agarre Vale Todo lo que se ha curado Vamos a tratar de romperlo para Sí Como para que nadie pueda curarse Aquí en la casita creo que hay también Sí Vale, vamos Mira, quedan 13, eh Aquí Aquí cerca de Argentina, seguro Aquí Sí, seguro ¿Nos vamos en el agusto? ¿En el agusto este? ¿O no? No espía, no espía tormenta justo, creo Así hay que tener cuidado Hay que tener Hay que ver que no Que no venga el que está aquí Mira, aquí hay uno, eh Aquí hay gente, eh ¿A dónde? Ah, sí, lo veo, lo veo Bien, le doy 21 Pero nada, no le quité ni Yo le veo un fracaso, eh No le quité ni el escudo ese Es Neymar, eh Es Neymar, dices Sí, sí, es Neymar Mira, ahí hay más gente No, porque está el skin de Neymar aquí Sí, allá lo sé, lo sé Puta, cabrón Joder Uy, hostia Igual te he cuidado tu espalda, eh No El otro creo que es Naruto Ni la menor idea, barra Vale, llega Hostia, pensaba que no llegaba, tío Sí, llega, tío Llega, pero no rompe, eh Mira, solo Mira, me ha matado uno, eh Está uno dentro, eh Sí, sí Está uno dentro ¿Lo ves tú? Sí, lo veo Hay uno ahí Están dentro abajo, sí Esperamos a que salgan Sí, ¿no? Pero ellos están en zona Nosotros no, eh Vale, vale Nos metemos un poquito más aquí Sí O por aquí, quizás O eso no esperamos ¿Y eso no esperamos por aquí? Aquí estamos justos Aquí estamos justos Mira, aquí Al lado mío Pero yo quizás no esperamos justo aquí Porque ellos están en zona No van a salir Mira, ellos están arriba, sí Lo están matando, eh De otro lado ¿Lo has visto que hay un disparo Que le voló? Claro, ya vuelvo, ahí, ya vuelvo Aquí abajo, aquí abajo hay uno, eh Está abajo 5, 5, 50 Ya, nada, fuera Buena, buena, buena Uy, tiene buena arma, eh Tiene buena arma No, todavía no me voy, eh Porque me chica sobre esta partida Mira qué arma tiene, eh Tenemos uno aquí al lado, eh Lo cambio ¿Dónde estás? Eh, tío, aquí arriba, eh Voy, voy, voy Pero yo lo he matado, creo Mira, ves Estamos, estamos justos aquí Sí Mira, aquí, aquí El compañero Yo no le di ni una Bien, bien 8 Bien, bien Nosotros estábamos en zona, ¿no? No, un poco más adelante Sí, sí, nosotros estamos en zona Está bajando, está bajando uno Está bajando uno por ahí He visto uno que va bajando por ahí Rompe el árbol, eh Sí, sí, sí Coño, pues no, le da Yo le he dado dos tiros Ahí está, hay otro ahí Está otro ahí Tiene Franco, tiene Franco ahí Tiene Franco ahí Cuidado, dispara Toma, le he dado 33 a uno Coño, es que a este pelico se le escapa, eh Ahí, está detrás del árbol, le he pegado, eh Mira, está bajando el escudo, ¿no? Me mata, me mata Bien Me tengo que curar, me tengo que curar Por cojones, eh A uno lo he matado, eh Me tengo que curar, tío Me tengo que curar Estoy en la mierda Espera, espera, espera Bien, bien, bien Bien, uff Tengo poción, eh Tengo poción Tengo armas mil Mira el bot, mira el bot Contrato al bot Tenemos todo, tenemos todos los ¿El bot? Sí, sí, contrátalo, contrátalo No, no me deja, no me deja Contratar Este no Toma, sí Escucha, tenemos todos los Másones Hostia, que bien Toma, toma, toma Yo te digo Yo te digo más para sí Pero yo tengo poción, eh Tengo poción Ahí tienes, ahí tienes Coge, coge pociones, eh A ver, rápido Sí, sí, sí Hay un montón, hay un montón aquí, tío Esta tiene que ser nuestra Sí, sí, esta Solo quedan dos armas encima, eh Ten cuidado que no estén Por alguna parte de aquí Sí, y franco, sí Es que encima Yo hago un lugar muy cerrado, eh Yo creo que me van a ver muy fácil Ah, nos metemos en qué lado, tío Espera, te sigo porque mejor ir juntos Sí, ven, ven, rápido, rápido, rápido Hostia, se veía bogeado lo del arma, eh Porque ahora tengo doce balas, ahora Antes tenía ocho, la escopeta Y ahora doce Es que era normal Tambor tiene que tener doce Esta escopeta Ah, sí, de tambor, sí Yo perfectamente, sin tambor, la escopeta No, no, no Ah, mira, los veo, los veo, están ahí bien Pues, sí Yo no me he visto, yo no me he visto Este, vamos, que estamos en el final, eh Me lo han visto ¿Te han visto? Sí, me han visto Ahí uno detrás del árbol, le he visto Exacto, exacto, ahí No, tienen que venir ellos, eh, para aquí Sí, toma, 121, eh ¡Tú no lo vemos antes! ¿Qué pasa? A los que matamos a la partida, al principio Que tenía el mayor deseo, ¿recuerdas? Sí ¿Dónde está? No lo veo Pero son los mismos Hasta aquí, ¿no? Uy, exacto, demasiado Bueno, son los mismos Porque se ve que lo ha revido, eh Vale, uno ya está afuera, eh Nos queda uno, tío, va, que esta es nuestra Vale, claro Venga, esta la tenemos, tío El otro no puede subir, eh El otro no puede subir Vale, está bien Al menos que pase por el Wander Está bien, porque somos dos Uno puede ir a detenerlo Y el otro lo mata Él está bien, porque tiene que ir por los dos Estos son muy malos, eh Estos son muy malos A ver Toma, toma La tormenta, tío Es que se ha vuelto Claro, porque estaba No podía subir el chaval, eh Qué bien, tío ¿Minuto qué? Toma, papá Dos, doce Me va, punto Dos, doce Así las hago también Solo la partida que ya hemos ganado La guardo así, ¿sabes? Sí Qué bien, tío Esta fue muy bien, eh Creo que el que me hubo matado en la anterior El que se ha ido con el coche Creo que ha volvido por la tarjeta de su compañero Ganamos con todos los medallones Sí, tío, flipando Creo que fue muy ¿Soy yo? Fue muy fácil, papi Nos concentramos mucho Eso es igual Sí Ah, eh Me tengo que ir a comer Vale Vale Igual como y Y cuáles de nuevo, eh Voy a Sara, entonces Vale, vale Ahí no me deja Está buscando partida Ya No vuelvo en nada, ¿sabes? Vale Así te espero Te espero a ti, tío Ya que tenemos corona Eh, ni siquiera me voy a salir del grupo este de vos Eso me voy a mutear y ya Vale, voy a Sara, voy a Sara Así te espero Sí, sí Yo estoy en Sara también Eh, me te tendré Juega una parrida tú, si quieres, eh No, tengo corona Y mejor la guardo pa' ti Vale, vale Vale, te espero Ya, bueno Cinco minutos, quizás Vale, tranqui Esa es partida Esto se consigue solo Semanales También se consigue solo Con armas comunes Qué buena partida, tío Qué buena partida Con todos los medallones, tío Voy a mear de mientras Gracias, tío Gracias, tío Gracias. 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 Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola. Hola. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Ya está, ¿no? Sí, sí, ya estoy Espérame Ah, vale, vale Tengo un poco el pase Que no lo he terminado de ver yo De momento no estoy comprando nada de pase batalla De momento creo que no he cogido nada No he cogido nada aquí Vale, vale A ver si ganamos nuestra primera partida con Corona Ya, tío Aún no tengo ni una, ¿eh? Para hacer el... Y también si ganamos una será nuestra primera partida Que ganamos con Corona Porque siempre ganamos así nomás No, alguna hemos ganado, ¿eh? No, no, no hemos ganado ninguna con Corona ¿Tú crees? Sí, 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 yo me acuerdo No Esta que cogimos quizá en medio de la partida o así Yo recuerdo que sí, ¿eh? Porque yo cinco solo no creo que haya ganado cinco yo solo, ¿eh? No, sí Una solo, yo sí que hice dos victorias seguidas O sea, tú sí has ganado una con Corona Solo sí ¿No? ¿No? No, nunca hemos ganado una con Corona Hostia, yo creo que sí, tío No, no, yo recuerdo que no Sí, yo siempre veo los videos de YouTube resubidos de... Sí Sí Siempre me miro los que ganamos y nunca... Sí, ya no sé, tío Nunca he visto lo que ganamos Ya Ya nuestra primera partida con Corona Claro, si ganamos alguna con Corona voy a poner Victoria y más Corona Sí, claro, es que no tenemos ni una aún, tío, qué mal Primera victoria con Corona de la temporada Ya ves Pues va muy bien caer donde... Donde las armas buenas, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, tío Un plan de conchera El trombrito va a pasar en segundos ¿A dónde quieres caer tú? Hostia, ¿a dónde podríamos ir? El中共 de Hades está muy chocado Pero el problema es que viene una torrela muy rápida O si no podríamos bloquear rápido Caer los dos en el mismo edificio Y marcarlo apenas Apenas picamos un arma En el inframundo otra vez que está lejos Pero claro, a veces quizá dicen Hostia, está lejos Todo el mundo piensa lo igual que nosotros Y van ahí a Inframundo también No sé Claro, pero yo creo que está bien ir ¿Sí? Sí, entonces queda el mayón y yo Pues si querés vamos ahí O si no al revés también Y después podríamos ir Cerbero Si vemos que ya han cogido el mayón No Si no, bueno Agarramos el mayón, te lo queda el mayón Y da vacía como Un megapremio Es que has saltado tú, ¿no? Sí, sí, ya Tenemos que caer al mismo sitio, ¿eh? Sí Vamos a caer en el mismo edificio Donde está, donde está para apoyar Vale Uy, tienes una al lado, tío Le tienes una al lado No, no Vienen tres aquí, ¿eh? Ya ¿Nos veis aquí? ¿Por aquí? Yo tengo una arriba, ¿eh? Yo tengo una arriba ¿Debes estar aquí volando por aquí? Ah, sí, 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 sí Yo tengo varios arriba, ¿eh? Sí, sí, tengo varios, tío Yo creo que deben pensar lo mismo Hostia, está lejos, vamos ahí Quizá 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 han pensado igual, ¿eh? Quizá han pensado igual que nosotros Y van todos ahí, ¿eh? Son Y encima tenemos un búnker ahí, ¿eh? Sí, está bien, tío Bueno, vamos aquí, quedamos aquí Pues está bien aquí, vale Pues mira, agarra el cofre este y yo lo arroja Vale Tomamos tantos juntitos ¿Dónde hay un cofre? Aquí adentro, ¿no? No ¿Eh? Aquí, mira Hostia, el vídeo está en pausa 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 Gracias.